Oh, yo cabrono, yo estoy con mi vieja chula cabrona Mi vieja tiene 60 años, no es sólo 70, no es sólo 80 años No es sólo 90 años Esos pinches dientes, es hija No te hables el pelo Ay dios mio ay dios mio, para qué lo traememos, te van a ojar mi hermana No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. That's right. No, no, no.